Ahora vivo El Señor así lo ordenó De los servientos también creo en las dudas Tengo esperanza que también las comeré Trabajaré Con seguridad en mi alma Y al terminar mi carrera en Hebre Trabajaré Con seguridad en mi alma Y al terminar mi carrera en Hebre Gracias te damos Señor Por darnos este trabajo tan bendito Vamos saliendo de las calles de Egipto Vamos saliendo con gran seguridad Vamos llegando a las tierras prometidas Donde amor y seres también las contempló Trabajaré Con seguridad en mi alma Y al terminar mi carrera en Hebre Y al terminar mi carrera en Hebre Si mi padre Ayúdanos a trabajar Y al terminar mi carrera en Hebre 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 Y al terminar mi carrera en Hebre